Señora Bilbao Barandica, adelante. Dos minutos. Gracias, presidente. Comisaria, buenas tardes. Quiero felicitar al ponente de esta iniciativa porque su trabajo plantea medidas realistas para incorporar el principio de prevención a la inversión en infraestructuras, el diseño de los vehículos y el comportamiento de los conductores. Solo así podremos llegar a 2.050 sin víctimas mortales a causa de accidentes en la carretera. Actualmente, como hemos escuchado, más de 25.000 personas fallecen anualmente en la Unión a causa de este tipo de siniestros y cerca de 120.000 resultan gravemente heridas. Como se dice en el informe, las claves para resolver este problema están en la formación y en la tecnología. El informe apunta, además, una vía complementaria a las sanciones que realmente fomenta el respeto de los conductores a las normas de tráfico diseñadas para protegerles. La idea de vincular de una manera decisiva la fiscalidad de los vehículos y las tarifas que paguen por los seguros a las condiciones de seguridad de los mismos. Para ello, se antoja imprescindible avanzar en estándares que permitan definir en toda la Unión Europea el alcance, funcionamiento y garantías de los dispositivos de asistencia a la conducción y las novedades en el diseño de vehículos centradas en mejorar la visibilidad y efecto de posibles impactos. Finalmente, la otra gran clave sobre la prevención de accidentes está en las infraestructuras, en las carreteras y en la señalización. Tenemos que garantizar que las primeras puedan ir incorporando dispositivos que con la tecnología disponible ya no son ciencia ficción. Por ejemplo, diseñar e invertir en señales de limitación de velocidad o bandas de separación de carril o límite de la carretera capaces de interactuar con los vehículos y limitar así el efecto de factores como la distracción, somnolencia, etc. sobre el deterioro de la seguridad vial. Por ello, sería definitivo que estos parámetros se incluyan en los requisitos que debe cumplir una inversión en carreteras para poder contar con apoyo europeo y que el dinero que se recaude por peajes revierta directa y obligatoriamente en la inversión, en mantenimiento y en mejora de las carreteras. Gracias.